bienvenido mundo de cachi buenas tardes chicos y chicas como estáis bien alegro un montón madre mía cuánto tiempo sin subir vídeos hija a perdonar pero es que he estado muy ocupada con mis nietas y todo y trabajando mucho también y no he podido subir vídeos bueno chicas mirad hoy os vengo con una receta que voy a hacer tartas fritas aquí tenemos un kilo de harina de trigo y levadura de esta del pan esta la podéis encontrar en donde están los yogures siempre hay levadura de esta bueno pues entonces vamos a empezar para hacerlas mirad y también vamos a necesitar aceite de oliva es al virgen para hacerlas lo primero de todo vamos a poner aquí voy a hacer un kilo el kilo de harina vamos a poner aquí tiene que ser chica una harina ligerna no tiene nada de complicación mirad ponemos aquí la harina en el bol yo voy a hacer un kilo podéis hacer más voy a hacer dos kilos si queréis mirad chicas aquí tenemos la harina tiene que ser chica una harina ligera una harina como esta esta es de mercadona yo compré harina el otro día en el día y la harina estaba muy espesa y no me subieron y aparte de eso que tienen que dejar la masa reposar chicas Una vez que tengamos aquí ya la harina en el bol, voy a lavarme las manos, tengo aquí agua ya temprada, vamos a poner una poquita, por medio vasito así de agua y vamos a deshacer una tableta de esto de levadura, de pan, tiene que ser levadura del pan casera. Mirad, la deshacemos bien, aquí me queda otra, la voy a meter en el frigorífico, mirad, vamos a deshacer bien la levadura, esta es agua temprada, la vamos a deshacer muy bien. Yo la voy a hacer chicas, son muy fáciles de hacer, muy sencillas, también se le pone un poquito de sal a la harina, con esta buchara, una buchadadita de estas pequeñas de harina, de sal, perdón, en la masa. Bueno, pues una vez que la tengamos así, bien deshecha, uy, yo le meto las manos dentro, voy a coger agua temprada, tiene que estar temprada el agua, y le vamos a ir incorporando el agua temprada, chicas, a la harina, así, en el centro. Vamos haciendo círculos, así, muy bien, podéis también meter las manos, chicas, si queréis, pero yo no las voy a beber, vamos haciendo así, y vamos removiendo la harina poco a poco, poco a poco. La levadura se la vamos a incorporar lo último, chicas. Vamos incorporando el agua, poco a poco, vamos dando vueltas así, se va incorporando todo bien. Una sobrilla también, en la boca de la harina. Esta masa, chicas, es como la masa del pan, ¿bien? Hay que dejarla fermentar, como la masa del pan, igual. Vamos moviendo, para poder meter las manos, chicas, también lo pueden meter, vamos moviendo, vamos moviendo, vamos moviendo. Ya sale un poquito más de agua, temprada. No está caliente, chicas, eh, está temprada. Bien. Ponemos un poquito más de agua. Seguimos removiendo, hasta que se incorpore toda la harina. Vamos moviendo, vamos moviendo. Ya os digo que tampoco hay que poner mucha agua, eh, ya habéis visto el agua que le costó. Vamos moviendo. Ahora lo vamos a incorporar en la levadura. Vamos a incorporar en la levadura. Vamos a incorporar en la levadura. Bien. Seguimos removiendo. Ya, chicas, con esta cantidad de... del agua que yo le voy a llevar a la levadura, más lo que le costó de agua, ya es suficiente. Ya no hay que ponerle más agua, chicas. La masa queda... tiene que quedar así como un poco gelatinosa. Lo vamos moviendo. Lo vamos moviendo bien, para que se vaya soltando y no queda en rumos. Luego, vamos, a ver, ya lo vamos moviendo bien. Así que. Ya lo vamos moviendo bien. 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 Tampoco hay que estar en la levadura bien a mover bien. Pues ahora, ahora ya la tenemos chicas, mirad, cuando esté la masa así, que ya la tenemos, mirad, esta es así, la masa así, que esté un poco gelatinosa, la vamos a tapar y la vamos a dejar tapada una hora, tiene que doblar de tamaño, tiene que crecer, pues ya cuando esté crecida la masa, volvemos y lo enseño, ya empezamos a hacer las cosas, vamos a taparla, vamos a taparla chicas, con este trapito, la tapamos, y la vamos a dejar, la vamos a ver qué hora es, son las 3 menos 10, pues la vamos a dejar hasta las 4, una hora, una hora, hora y media, yo la voy mirando y cuando yo vea que ha crecido la masa, la enseño, y luego ya echamos, el aceite aquí en la sartén, la vamos a poner ya, para luego, cuando la empecemos a hacer, para empezar a creerla, y luego la vamos a rebozar en la cita, tiene que ser chica aceite de oliva, eh, sale muchísimo mejor, más buena, bueno, pues ahí, ahí tenemos, el aceite de oliva, y luego voy friéndolas, bien, bueno, pues ahora las dejamos, cuando pase una hora vuelvo, vale, venga, hasta ahora, ya estamos aquí de nuevo, vamos a hacer puñuelos, las tortas fritas que diga, mirad, 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 pues aquí tengo el aceite ya calentito, tiene que estar humeando, mirad la masa como ha subido, me va a salir de aquí, pues ahora tenemos que mojarnos las manos en el aceite, y vamos cogiendo bolitas, así, mirad, así la bolita, la metemos el dedo por debajo, estiramos, y la estiramos hacia acá, y ya la dejamos que se vaya, que vaya haciendo así. Nos volvemos a mojar la mano otra vez, chicas, el aceite que estemos humeando, si no, ya sabéis que no salen, las tartas no salen, todavía le falta un poquito el aceite, eh, mirad, ahora cojo, le meto el dedo así, por debajo, y le hago el agujero, y la tiro hacia mí, hacia mí, no para allá, sino hacia mí, vamos mojando las manos, y vamos haciendo, hacemos, hacemos, un poquito más, hacemos la bolita, así, la pasamos de una mano a otra, le metemos el dedo por aquí, y abrimos, hacia aquí, y vamos cogiendo masa, y vamos haciendo. Chicas, esto está muy rico, eh, hacia acá, tenemos que mojarnos siempre las manos, eh, si no, no sale, a ver si el aceite ya se va calentando un poquito más, cogemos, cogemos otro poquito, estoy viendo chicas, así, abrimos, y echamos, cogemos otra, vamos a hacer esas, es una masa pegajosa, la abrimos así, y la echamos hacia acá, y ya la vamos dejando, poco a poco, que se vayan haciendo, vamos a echar otra, metemos la mano, ahí quien mete la mano, coge masa, aprieta aquí arriba, coge la bola, coge la bola, estira y abre, y echamos otra, muy bien, donde va a entrar mi marido, a ver como estoy haciendo las tortas, me están saliendo muy bien, eh, bueno, voy a lavarme las manos, y vamos, y vamos a dar las manos, para dar la vuelta a esas, mirad chicas, me damos la vuelta, madre mía, que buen aspecto tienen, eh, Estas tortas están buenísimas Mirad, mirad como han inflado Qué buena cara tienen Hay que hacerlas bien, eh, chicas Dejadla un buen rato que no esté cruda por dentro Aquí hay que encontrar en la perretería Unos hierros que hay Que son redondos Que son redondos Y entonces echan la masa alrededor Y tiene un agujero Y hacen las tortas fritas con eso Pero estas son caseras, eh Yo las hago así Y el aceite estaba bien Pero... Esto con un chocolate, chicas Están, vamos, riquísimas Voy dando la vuelta Para que se vayan haciendo bien por los dos lados Y se hacen con bastante aceite de oliva, eh Ya sabéis que tenéis que mojar las manos en el aceite de oliva, eh Que lo tengo aquí Voy a coger el papel este para ir iniciándonos Que no se manche mucho la cocina Que no se manche mucho la cocina Las que me sobren, pues ya se las congelaré Y esto, chicas Con un chocolate con leche Uy, están de buenas Y para qué Ahora mismo, mirad Tengo el aceite No lo tengo al máximo Lo tengo bien Pero voy a subir un poco más Al máximo Ahí Es que lo tenía Moderado o alto Ahora le he subido Para que se haga más rápido Pues aquí he cogido esta llandita Para ablacharlas Y ahora cuando esté Pues le vamos a ir poniendo el azúcar Hay que ir removiendo continuamente Hasta que se doren Vamos, que de aquí van a salir Un montón Yo voy a la segunda Suben más Se usan más A ver, les hago una con nada A la otra Como enseguida Cuando está el aceite Maumeando Suben enseguida más Hay que ir removiéndolas Para que se vayan haciendo bien Todos los lados Estabiendo nada Y esto está de bueno, chicas Con las mañanas Con las caldes Para merendar Para desayunar Está de bueno Vamos a dejar ahí un poquito Que se vaya endurando Y ahora después Vamos a dejar el aceite usmear Cuando usme Entonces se echa Estas son las quimbeles Y no estaba el aceite De un poco muy valiente Pero bueno, están bien Está saliendo bien Está saliendo bien Están saliendo bien Y van a salir muchísimas Y van a salir muchísimas Es que a mi casa le hacían mucho por la Semana Santa, me hacían mucho, y estaban buenísimas. Yo cada vez que iba al pueblo de mi padre a Francia de Ramos, madre mía, allí hacían siempre Úrsula, se llamaba, aunque mi padre, que ya no vive, mi padre lo hacía para ahora, para la Semana Santa. Estaban de buenas, madre mía, qué buenas les salían. No tenía escuela que me enseñara a hacerlas, Úrsula se llamaba. Estaban de buenas hojas, lo que pasa es quitarlas, ponerse los rayitas. Esta luego, luego está. No se le falta un poquito más por otro lado. Y enseguida las tenemos. Hay que dorar un poquito, a mi tampoco me gustan muy doradas, muy doradas. La Semana tampoco. Se le dieron un poquito y ya está. Ya como lo hace quitar más calentito, ya se está anulando. Las tortas son típicas del pueblo. Hay muchas maneras de hacerlas, ¿sí? El que también hace papalajotes para estas fechas. Hacen muñuelos. Nosotras siempre hemos hecho de eso. Hasta aquí. Y ya habéis visto que fáciles son de hacer. Mojéis las manos en el aceite, cojéis la bola, le metéis el dedo por debajo o por arriba así. Hacéis así y la echáis. Vamos a ver si se doran esas que están calgando. Está calgando un poquito, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si está. Esta es como ha sido la primera, no está de aceite muy valiente. No se ha nifrado mucho, pero ahora veréis la otra cuando la hagan. Como se van a entrar un poquito más. Yo la sumejo así un poco para abajo. No se ha llenado. Se va llenada. Se va llenada. Y con la otra. Es una llenada. No se va llenada. Ya están empezando a olorarse chicas. Tienes que coger un color dorado, pero tampoco quemado. Yo las hago chicas y las congelo, luego si algún día te apetece pues sacas una, las dejas que se congela y la metes en el microondas y te la comes, está buenísima, la metes en el microondas, te la calientes un poquito, ahí ya, están cogiendo el color. Estas las vamos a sacar ya, estas están dorando ya, están cogiendo el color doradito. Bueno chicas, pues estas las vamos a sacar ya. Tienes que estar de este color y no se pueden quemar. Bueno, pues cuando ya tengamos las hechas, le ponemos un poquito de azúcar por encima. Veis ahora que pronto se hace chicas. Le vamos a poner un poquito de azúcar por encima, que quema mucho eh. Vean chicas, mirad, que buen aspecto que vean. Le vamos a bajar un poquito del fuego eh. Para que no se queme por dentro, porque ya está el aceite humeando eh. Le bajamos así un poquito el fuego y seguimos haciendo. Lo mojamos las manos en el aceite. y cogemos bolitas, cogemos una bolita, le metemos el dedo y la estiramos, así, cogemos otra bolita, le metemos el dedo, el pulgar y las echamos, nos volvemos a mojar las manos, le metemos el dedo, el pulgar y la estiramos hacia acá, y seguimos haciendo, mirad esas que bonitas están saliendo, chicas, listos, hay que mojarse las manos en el aceite, si no, no salen, metemos el dedo pulgar, y ala, otra, seguimos haciendo, ya sabes que bonitas y ahora ya, como queremos hacer, le vamos a dar la vuelta para que no se queme, ya chicas, están saliendo mejor, una vuelta, estas están saliendo, vamos, perfectas, como tienen que salir, es que las primeras siempre, como estaba el aceite y yo no estaba muy valiente, no se han hecho bien, pero estas sí, mirad, madre mía, parecen muy malos, chicas, mirad, mirad, aquí, chicas, quedan donde están, son como un nivel ojo, tenemos que dejarlas que se roguen bien por los dos lados, eh, ya después, pues ya le vamos a poner la azúcar a estas, y los dos lados, ya nos puesta bien por los dos lados, ya nos puesta bien por los dos lados, Seguimos removiendo, chicas el fuego tiene que calentarse bien primero, que estén meando y luego lo bajamos a moderado alto. Y mirad, 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 qué tortas fritas me están saliendo en marco. Yo no la hago con la mano. Y esto está de bueno, chicas. Es que si le ponéis el fuego muy fuerte, la quemad. Y así se van, no la engaña poco a poco, se van haciendo. Veis, poco al poco se van haciendo. Y moviéndolas. Ya cuando las tengamos dolajitas, como están aquellas, entonces ya las vamos a sacar. Se han salido mejor, chicas. Es que las primeras, siempre las primeras salen con el peón, pero ahora es porque las primeras no he trabajado grande. Pero bueno, ya ahora sí está bien. Aquí ya está. Vamos a ir sacándolas. Así que así está de bueno. A la vuelta me ha salido un montón. Un montón, un montón. Bueno, chicas, está en la dirección. Vamos a sacarlas ya. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Y ya está bien. Bueno chicas, seguimos haciendo Vamos a ver, voy a darle un poquito de extracto Porque Voy a hacer otras pocas Y ya cuando las tenga todas Lo las enseño, ¿vale? Que las tomas aquí Me mojo bien las manos en esto En el aceite Cojo una bola Cojo una bola La estiro, la masa, le meto el dedo Y la echo Cojo otra Otra Cojo una bola Cojo la masa, la estiro Así Le meto el dedo Y la dejo caer Y la dejo caer Pero hay que mojarse ya las manos en el aceite Si no mojo mucha Cojo otra Es que la masa es muy gelatinosa Le encendemos, le metemos el dedo Ahí está Ahí está salido el dedo Ya no pasa nada Seguimos poniendo las manos Tienen que salir de los liceos Y ya no pasa nada Y luego la masa Tiene que salir de los dedos Tiramos la masa Y el dedo Y la dejo caer Y luego la dejo caer Y luego la anchura Tiene que salir de los dedos Bueno chicas, así con todas Cuando las tengamos todas Ahora le damos la vuelta Cuando ya las tengamos todas Todas hechas Pues ya no las enseño ¿Vale? Como quedo Y cuantas han salido también Bueno chicas, pues ya al final os enseño Cómo queda todo, ¿vale? Venga, hasta ahora Bueno chicas, mirad Todas las tortas fritas que me han salido Me han salido Esta yanda Toda esta yanda entera Mirad que buena pinta tiene Que rica, chicas Esta yanda y todo este blanco Con un kilo de harina Mirad Me ha salido un montón Bueno chicas, si os ha gustado Dame mucho like, compartidme el vídeo Y suscribirse a mi canal Venga, adiós Hasta la próxima